Bueno, yo creo que hoy en día podemos hablar de que los dos torneos son importantes para nosotros. Considero que los dos torneos le hemos dado la seriedad que merece. Hoy en el torneo creo que también tenemos las posibilidades amplias de poder clasificar y de poder buscar el torneo. Así que bueno, nosotros consideramos que tenemos como terroritero un amplio equipo como para poder competir en los dos.